¿Qué es la violencia doméstica? 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 Y que yo no quiero que otra gente lo siga pasando por mis hijas y sus hijas y mis hijos, o sea, no es justo ¿Cuál es tu postura ante los niños menores de edad haciéndose tatuajes? No, yo veo como que estoy en contra, lo veo mal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos personitas que estamos en formación Entonces no sabes ni a dónde vas O sea, bueno, yo me dedico a esto, estoy convencida y por eso O sea, yo sé que cada vez que me veo digo es lo que quería ser Pero cuando eres chico estás cambiando, no hay una madurez tampoco Entonces yo creo que tienes que esperar a tener una edad para saberlo Simplemente por cuestiones de trabajo, por muchas cosas Tienes que tener una situación, así tengas 40 años para saber si te vas a hacer un tatuaje O sea, que uno de tus hijos, uno que tenga, a ver, ¿qué edad tiene? El más pequeño El más pequeño tiene 9 años Otro, el otro Mira, puede ser Guillermo, tiene 12 12 Guillermo viene y te dice, mamá, me quiero hacer un tatuaje Lo he pensado bien, te vengo mirando toda una vida Para él toda una vida, 12 años Entiendo perfectamente por qué lo haces y por qué Yo quiero, te admiro mamá Creo que esto es algo que voy a querer a llevar siempre por ti ¿Qué le dices? Pues le doy una palmadita y le digo, mira, primero soy tu mamá Y como mamá, pues tengo que cuidar mis intereses Y tú eres uno de mis intereses Y como te quiero mucho, no te voy a perjudicar, hijo Tendrás edad Y aquí está todo para que lo hagas Si no quieres que lo haga yo O sea, que te tatuaje tu papá o uno de mis mejores amigos del medio Pero con la edad y demostrándome que estás estudiando Es un crimen hacerse un tatuaje menor de edad en México Los chicos Sí, si va sin autorización de los padres, sí Aunque yo, digo, hagan conciencia Porque uno como padre no puede marcar a un hijo Claro Aunque tú legalmente tú digas, no, es que es mi hijo y somos amigos Y lo voy a apoyar Hay que pensarlo bien Porque es marcar al hijo Es perversión de menores y es un delito Y es un delito Sí, y además no, 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 o sea, no puede ser ¿Qué tal si ya no le gusta después al niño? Mejor que digan, mi papá fue bien sangrón y no quiso Y que tenga 22 años, 18 años en México Y que diga, sí quiero, entonces sí, hijo, vamos Ustedes ya saben lo que quieren Bueno, cuéntame, has perdido peso, te ves genial Sí, algo ¿Qué te has hecho nuevo? Pues mira, mucho ejercicio, una vida, tratar de estar saludable Pues porque yo quiero vivir más por mis hijos y porque tengo mucho que hablar En segundo, bueno, me hice más implantes 3D Este, bueno, también A ver, ¿te hiciste? Sí Este, esto te lo hiciste Sí Sí, los dos Y claro, en los dos lados de la mano ¿Qué cosas, qué material tienes aquí adentro? Acá traigo, en estas partes traigo teflón Traigo partes de silicón también en el cuerpo Traigo titanio, que son los cuernitos que ves aquí Que se llaman transdermales Son de rosca, obviamente Entonces, los que tienen acá, aquí Sí, son, sí, ellos De hecho, puedo ponerme así que unos brillantes O lo que yo quiera porque tienen una rosca Ya, ¿verdad? Sí, entonces puede estar variando Y bueno, pues también las clavículas Es como... Las clavículas, míralas aquí Abajo de las clavículas Ah, aquí, aquí también Sí Me metí más implantes en la cabeza O sea, no me quiero quedar con ganas de nada Y a ver la cruz eterna que me habían dicho Sí, debo el infinito El infinito, acá Sí Sí, de hecho, esta se vio mucho en el programa, de hecho, de... Te voy a preguntar algo que te dará risa Pero yo, a mí me mata de la curiosidad Ajá Cuando haces el amor con tu esposo ¿Ha habido alguna cosa que lo pincha, que lo molesta, que te causa dificultad a ti en, no sé, en acoplarte? Pues créeme que no Es que todas estas piezas Están haciendo como un sobrehueso Y todo está, obviamente, para que se adapte con el cuerpo Lo peligroso sea, bueno, que todo el tiempo trajera los picos Obviamente esto sí tienes que quitarlos porque, pues, ya, dormidos y se puede lastimar Claro Pero, pues, todo ha sido bien Digo, los colmillos también están tan adaptados Para que sea como... Estuvien tan normal Nada más, bueno, acostumbrarte también Claro Sí, porque de un año que estuve acá, los crecí bastante bien Ya te veo, ¿sí? Sí O sea, que realmente los cuernitos te los puedes dejar el día que estás enojada con él Sí, de alguna manera Porque me tiene miedo Ven, mi amor, que te voy a dar un besito Sí, porque no he cumplido con sus tareas del hogar Sí Marijose, me da mucho gusto No quiero dejar pasar lo de Ripley Háblame lo de Ripley porque realmente es muy emocionante Háblanos, háblanos de lo que va a ocurrir Mira, guau Pues, bueno, yo creo que lo he dicho en muchos programas Cuando me ponen el sobrenombre de mujer vampiro Me enojo, ahora lo tomo con mucho sentido del humor Y si en realidad fuera vampiro Estaría feliz de trascender y ser inmortal por Ripley ¿Por qué? Porque, bueno, Ripley me está haciendo estatuas de cera Que van a estar ahí por el mundo Me hicieron fotos y voy a estar en sus libros también Entonces, bueno, ¿qué quiero más que ser inmortal? La mujer más transformada del mundo eres tú Sí ¿Correcto? Ahorita, sí Y sobre todo, bueno, orgullosamente latina Porque piensan que andamos entaparrados y no lo estamos Así mismito Ay, qué cosa tan bonita Y así mismito es No lo estamos entaparrados Estamos al ras Y arriba de todo en esta vida Muchas gracias por haber estado con nosotros Un gusto tenerte Sabes que esta es tu casa Gracias por compartir con nosotros esta historia de la violencia doméstica Es algo sumamente importante Es un mensaje que nunca podemos parar de dar lo que tuviste la fuerza de ganar Y ahora de compartir y ahora de compartir y enseñar a otros Y ahora de compartir y enseñar a otros que nos tienen que vivir con ese dolor para siempre Que la muchachita conoció a otros muchachos Tuvieron seis solos muchachos La niña salió embarazada ¿A los 14 años? A los 14 años ¿Cómo quieren que yo mande a mi hermano para Santo Domingo si mi papá allá no tiene dinero y mi papá no sabe lo que está pasando? Pero si tú le mandas dinero aquí Ah, tú lo has contado a tu papá Me mata ¿Y cómo va a comer tu hija? No, como ella vaya a comer, yo quisiera que ellos me ayuden ¿Qué qué? Hacen cosas de adultos Y no es para que todo el mundo los ayude Ahora yo voy a perder a mi esposa por tu culpa Caso cerrado